Sales a la calle y te das cuenta que el sistema institucional no funciona. Cuando presentas soluciones, ideas, propuestas y ves que no las cogen, que no hay una receptividad de las instituciones. Entonces es como, ostras, recuperar esa decisión. Y eso a veces pasa por entrar en el sistema, otras veces no. Y saber que la esperanza es un elemento transformador, que tiene un potencial brutal, creo que es uno de los factores que hace que nos atrevamos a hacer la apuesta. Hola, por favor.